Y sigo aquí, el viento pasa, las nubes vuelan, y el sol no cambia, un día más, un día menos, ¿qué más da? Hoy traigo un puto sentimiento que no puedo explicar, es como un vacío, es como una herida, sinceramente no sé qué es, es como si alguien me arrancase algo de la piel, en verdad no sé, hay varios recuerdos que se me vienen a la mente, y trato de encontrar la respuesta al dolor que traigo por dentro, hoy los pájaros no cantan, mis labios tiemblan, y el tiempo pasa, la hoja cae del árbol y de pronto se la come el viento, ¿acaso estoy vacío? ¿qué pasó con mis sentimientos? Entregue de más lo sé, amé de más, lo acepto, fingí en el sexo, solo por satisfacer a esa mirada vacía, a ese corazón frío, ¿sabes? Nunca te pedí nada a cambio, siento que todo lo que pasó entre nosotros fue una necrofilia, porque nunca me miraste de frente, ¿porque yo? Yo solo era un gusto más, a alguien que tomabas de la mano en secreto y después oías, ¿qué carajo? Si hoy piensas en mí, si me recuerdas, y si me regalas una flor, guárdatelos, ya no es tiempo, hoy la caja de mi corazón está cerrada, con un broche que jamás alguien podrá abrir, no quiero llorar, pero lo estoy haciendo, porque me duele, porque me cago el saber que mis manos realmente te tocaron, mis labios realmente te besaron, y que mi corazón fue tuyo, pero tu soberbia, tu avaricia, tu ego, jamás lo notaron, desaprovechaste lo más hermoso que tenías, y veme aquí, tirado en el piso, con tus huellas en todo mi cuerpo, pero ya es tarde, no abriste los ojos y ¿qué hiciste? Buscaste una salida fácil, hoy mi cuerpo llora, mis lágrimas son rojas, forzaste la cerradura de mi corazón, pero apagaste mi vida para siempre, y sigo aquí, pero hoy, y simplemente yo ya no respiro.